Impulsar el deporte como una forma de captar recursos, alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo, son parte de los aspectos que los dirigentes comunales destacan a la hora de hablar sobre la importancia de las canchas de fútbol. Es fundamental, yo siento que para estas zonas rurales el fútbol ha sido uno de los deportes más desarrollados. Lamentablemente Canán en sus años, en sus tiempos, fue una comunidad que desarrolló un muy buen fútbol. Hoy en día los chicos como que a veces ya esa parte la van perdiendo, pero ahí estamos. Pero sí, es una cancha de fútbol en una comunidad para mí es fundamental y hay que saberla aprovechar de la mejor manera. La de Peñas Blancas trae mucha población, jóvenes, niños y también por su punto estratégico, en las tardes de verano mucha gente se acerca a compartir en familia, fines de semana, se llena por las tardes, es muy importante para la comunidad. Esta cancha en Peñas Blancas está iluminada gracias a un proyecto que se hizo en conjunto, municipalidad y el ICE, entonces se puede jugar por las noches. Una cancha de fútbol es donde se construye con el hecho de incentivar al deporte. Entonces, si nosotros no tenemos una cancha de fútbol, ¿cómo vamos a incentivar al deporte? Entonces, para una asociación de desarrollo, tener una cancha de fútbol es una parte que se puede desarrollar para el bien común, que es, digamos, que los niños o los jóvenes no caigan en vicios. Es una forma en que ellos se entretengan y no vayan a tener otros medios. Mantener en buenas condiciones los terrenos de juego también es parte de esa labor en las comunidades generaleñas. Las estuvimos cuidando mucho, su mantenimiento son bastante caros, lo que es las chapias, lo que es la poda, los árboles y también nosotros una vez al año estamos echándole abono para que se mantenga en buenas condiciones. Sí es muy importante, entonces, lo que es la parte recreativa de tener una cancha y tenerlas en buenas condiciones. Las canchas de fútbol siguen destacando como un pilar en nuestras comunidades.